Mi nombre es Omar Guerrero, profesor fisioterapeuta con la Asociación de Fisioterapia del Deporte, docente aquí de la Escuela Militar. Hoy estuvimos en taller desde el Congreso de Deporte Paralímpico, entrenamiento deportivo. Estuvimos aquí en la cancha sintética de la Escuela Militar, realizando un taller de fútbol 5 visual, donde estuvimos realizando una sensibilización a los participantes, inicialmente contándoles la historia de la creación del fútbol 5 visual, su norma, su reglamentación, su clasificación, y realizamos una parte práctica en donde cada uno de los participantes les colocamos unas gafas especiales para que no pudieran ver, y estuvieron realizando la práctica. Hicimos un campeonato de cuatro equipos, todos contra todos, y al equipo ganado le tuvimos un premio. El primero fue que se enfrentaban contra la selección con una marca de fútbol 5 visual.